Muy temprano en la mañana, me asomaré a mi balcón Y con los vasos extendidos hacia el cielo, haré gracias por tu amor Por regalarme la vida, por regalarme los años Por el tiempo ya he vivido y cada día, te seguiré amando Por regalarme ternura, por acogerme entre tus brazos Por enseñarme la importancia de quien soy, te seguiré buscando La sonrisa que hoy reflejo, es un reflejo de tu amor Y el amor que he conocido más perfecto, se quedó en mi corazón Por regalarme la vida, por regalarme los años Hoy quiero darle gracias a Dios por haberme regalado la vida, los años Hoy un día estoy de fiesta de cumpleaños, estuviera celebrando mi cumpleaños Es un día más de vida, pero también me suma un año menos de vida para vivir Pero contenta y dándole gracias a Dios por la vida, por los dones que nos regala cada día Por entre alta y baja También con la tristeza de la muerte de mi abuela Por eso hoy no estoy celebrando Pero también dándole gracias a Dios Porque sé que ella de la muerte ha pasado la vida Porque la vida la tenemos en el cielo Si no la ganamos aquí en la tierra Fue un ser querido bueno Con ganas siempre de admirarla cada vez que uno iba allá A su hogar Hoy con el corazón triste Y un dolor en mi alma Porque ella no está Pero la vida continúa La vida sigue Y sabemos que aquí en la tierra Es nuestra vida momentánea y prestada Y debemos de tratar de vivirla aquí en paz En armonía Y disfrutar los momentos de vida que Dios nos ha dado Disfrutar los momentos de felicidad Junto a nuestra familia Aprender a sobrevivir Y cuando llega la tristeza a nuestro corazón Saber que siempre la muerte va a existir Porque el Señor fue el primero que entregó su vida por nosotros Así es que la vida continúa Seguimos adelante Y ya celebraremos más atrás El recuerdo siempre estará en nuestra mente En nuestro corazón Hoy aunque me vean vestida de negro Pero no Mi corazón se llenará de alegría Porque sé que mi abuela resucitará Abuela Este videíto te lo voy a dedicar a ti Porque sé Que Dios te dejó muchos años aquí en la tierra Y vivirá en el cielo Y así yo espero el día de mi partida Verte allá Disfrutar en esa morada junto a ti Junto al Señor Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes También darle las gracias a Dios Porque ha permitido yo tener una esposa así como mi Elsa Que hemos tenido bajas Pero también hemos tenido momentos muy agradables en la vida Porque no solamente hay que cuidarse de los momentos malos que pasan Y en toda familia va a pasar eso Pero gracias a Dios que hemos mantenido siempre ese momentito Para comprendernos Y cada día Darles las gracias a Dios Por la unión que hemos tenido Felicidades mi amor Gracias Yo les doy las gracias a Dios Por darme la madre que me ha dado Una mujer honesta Responsable Hermosa Y muy amable Y muy amorosa Y siempre orgullosa de sus hijos Feliz cumpleaños mami Te amo Gracias yo también Por el tiempo ya he vivido Y cada día Te seguiré amando Por regalarme la nula Por acogerme entre tus brazos Por enseñarme la importancia de quien soy Te seguiré buscando Siempre buscaré el poder Por regalarme la vida Desde lo más profundo de mi corazón Por regalarme los años Trataré de dar lo mejor de mi vida Por el tiempo ya he vivido Como a mi hermano Y al que sigue Te seguiré amando La predica que aún comparto Por regalarme la importancia de quien soy Por regalarme la importancia de quien soy Por regalarme la importancia de quien soy Y a nuestra madre Y a nuestra madre santísima Que son dos pilares A seguir Y bajo su techo Bajo de la especie del pan Sobrevivir siempre Cada día más Enamorándonos de Dios Y de María Feliz noche Que Dios le bendiga Bye bye Bendiciones 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 Bendiciones